Hola, hola bakers, bienvenidos a otro vídeo más. El día de hoy te muestro cómo hacer pan de jamón navideño enezolano desde casa, así que no te pierdas todos los trucos que te voy a dar, quédate hasta el final, porque si no te vas a perder de muchísima información valiosa que no lo vas a conseguir en ningún otro canal. Sin más que decir, vamos a comenzar. Y como en todas nuestras otras recetas, vamos a proceder por cernir la harina. Esto nos va a permitir tener una miga mucho más elaborada, con mejor sabor, mejor textura, así que no se salten este paso. Vamos a cernir 263 gramos de harina panadera, aunque es una harina especial para elaborar panes, permite desarrollar más gluten, así que por favor no lo hagan con la típica todo uso. Luego de esto vamos a pesar 25 gramos de huevo, pero ya que el huevo tiene la yema y eso forma parte pues de este ingrediente, vamos a hacerlo de esta forma. Vamos a romper o a croquear la cáscara de un huevo, a abrirlo de esta forma y a mezclarlo o a batirlo con un tenedor, ok? Para que después lo podamos dividir y hayan igual partes de yema y clara en la parte que vayamos a utilizar. Recuerden que también vamos a reservar 25 gramos de huevo, eso va a ser lo que vamos a utilizar para esta receta y vamos a poner a entibiar agua, van a ser 118 gramos de agua y luego de esto lo vamos a llevar a una licuadora en donde vamos a agregar azúcar, el azúcar va a ser en total 13 gramos y levadura, unos 3 gramos. Esto lo vamos a mezclar con un tenedor nada más para que la levadura entre en contacto con el azúcar y el proceso de activación de esta misma pues comience más rápido y luego de esto vamos a esperar unos 15 minutos. Luego de los 15 minutos vamos a notar como hay una especie de espuma, si? Vamos a agregar el huevo batido y todos los ingredientes que no sean el harina, es decir que vamos a agregar la manteca, van a ser 30 gramos de manteca en total, vamos a agregar mostaza, van a ser 9 gramos, la cual le va a dar un toque increíble a esta receta, a esta masa así que por favor no omitan este paso vamos a agregar sal, 5 gramos de esta misma y luego de esto pues vamos a llevar todos estos ingredientes a licuar hasta que sean un líquido completamente homogéneo, completamente bien mezclado y se lo vamos a agregar a nuestra harina previamente cernida. Con ayuda de cualquier utensilio de cocina vamos a mezclar todos estos ingredientes hasta que sea pues una pasta o una mezcla de esta consistencia y ya cuando sea difícil de mezclar con este mismo vamos a proceder a amasarlos en nuestra superficie de trabajo. Yo estoy amasando, estoy haciendo un amasado en B, ok? Se le llama en B porque después dibujas una B en la superficie de trabajo, en el mesón de cocina a medida vas amasando, pero la verdad es que puedes hacerlo de la forma que quieras, si? Lo importante es hacerlo por unos 7 minutos y luego de estos 7 minutos vamos a proceder a sobar la masa, esto lo vamos a hacer de esta forma, vamos a estirar con un rodillo nuestra masa, luego plegarla y después girarla 90 grados en la superficie de trabajo y seguirlo haciendo. Lo vamos a hacer en total unas 6 a 8 veces. Esto va a ser súper importante para el pan, para la masa porque va a permitir que se desarrolle una miga como bastante apretada, bastante compacta y le va a dar esa característica del pan de jamón que queremos tener, si? Luego de haber hecho estos 6 o 7 veces vamos a proceder a llevarlo a un bowl previamente aceitado o enmantecado y lo vamos a cubrir y lo vamos a dejar reposar por 20 minutos. Aquí no buscamos crecimiento, buscamos nada más que descanse el gluten. Mientras esperamos nuestros 20 minutos vamos a poner todos nuestros ingredientes del relleno, ok? Bueno, preferiblemente todo menos las aceitunas y las pasas, lo vamos a llevar en una bandeja al horno a temperatura mínima por unos 5 a 8 minutos, nada más para que esto se entibien, si? No queremos que esto se cocine, no queremos que esto se hornee, nada más buscamos que esto agarren como un poquito de calor para que no interfiera con la fermentación sino que por lo contrario favorezca que el pan internamente pueda mantener la temperatura y pueda desarrollar la fermentación. Como pueden ver en este momento estoy poniendo en remojo mis aceitunas, esto es para removerle el líquido en el que las conservan y así estas no aporten un sabor amargo a nuestro pan. Luego de haberles retirado el agua pasamos a separar nuestras pasas, yo estoy utilizando pasas comunes, no se complica mucho la vida con esto, simplemente pasas comunes que consiguen en cualquier dietética o cualquier supermercado. Luego de haber hecho esto pues ya han pasado nuestros 20 minutos, yo voy a poner nuevamente nuestra masa, nuestra superficie de trabajo y para no agregarle más harina a esta preparación vamos a enmantecar nuestra superficie de trabajo y luego de esto también vamos a enmantecar un poco la superficie de la masa para así poderla trabajar y que no se nos pegue, no queremos agregar harina porque esto se le va a incorporar a la masa y nuestro pan de jamón va a quedar seco o peor aún va a quedar con restos de harina cruda por dentro. Con ayuda de un palo para amasar o rodillo y nuestras manos vamos a irlo estirando en forma de rectángulo. Esto háganlo poco a poco, vean que no se les rompa la masa ni que tampoco se les esté pegando por debajo, aunque no debería si enmantecaron bien la superficie de trabajo y luego de que hayan terminado pues procederemos con el relleno. Este paso que yo estoy haciendo es opcional, es meramente estético, yo le estoy quitando o removiendo los bordes que vea irregulares, ustedes si quieren se los pueden dejar, yo lo que hago es que remuevo estos bordes, los vuelvo una pelotica y después los utilizo para la decoración. Luego de que hayamos terminado de remover nuestros bordes vamos a proceder a agregar las aceitunas. Las aceitunas se tienen que agregar en una hilera como están viendo, en una fila como están viendo para que cada pedazo de pan de jamón tenga aceitunas. Luego de haber hecho esto yo siempre hago un pliegue con la masa para que las contengan y al momento de enrollar el pan de jamón estas no se salgan. En este caso la masa arropa a las aceitunas, básicamente las contiene, entonces no se salten este paso porque es sumamente importante. También vamos a utilizar jamón, el jamón que yo estoy utilizando un jamón común, un jamón típico. Esto es otro truco que yo utilizo siempre al hacer pan de jamón, es que no lo hago todo con jamón ahumado porque a veces pues uno no tiene la disponibilidad económica para esto, pero sí lo mezclo con jamón ahumado para que le dé ese toque. Si ustedes están en un sitio en donde no consiguen esto también pueden utilizar lomo de cerdo ahumado que es lo que yo estoy utilizando y sabe exactamente igual. Aparte de esto vamos a agregar panceta o tocineta, vamos a agregar tres tiras de una panceta o tocineta que tenga bastante contenido graso porque esta grasita va a hacer que le dé un toque húmedo y un como un toque salado también bastante rico. Aparte vamos a agregar nuestras pasas. Estas pasas va a ser lo que le va a dar el dulce a nuestro pan de jamón. Si ustedes lo quieren más dulce agréguenle más pasas, si lo quieren menos dulce pues agréguenle menos. Y este es otro paso opcional pero que si ustedes quieren que este pan de jamón le sepa a panadería venezolana se lo van a tener que agregar. Hay gente que lo agrega en como almíbar, en líquido, pero a mí me gusta agregarlo así porque no le aporta humedad a la masa, no se puede salir por los lados, es básicamente más organizado y más fácil de manejar. Entonces lo que hice fue rallar mi papelón y agregarle un toque de sal, un puntico nada más. Con mucho cuidado, con ayuda de nuestras dos manos vamos a ir enrollando y tensando un poco nuestro pan de jamón y justamente antes de llegar al final de la masa vamos a hacerle presión a los bordes un poquito con ayuda de los dedos. Este último paso se llama mellar la masa y se hace para que se selle el pan de jamón y no se abra a la hora del horneado. Otro truco que no les había dicho a la hora de llenarlo es que vean que el jamón está sobresaliendo el pan de jamón como tal y esto lo hago es únicamente para que cada rebanada tenga suficiente jamón. Si no llevan el jamón a los extremos pues las personas que les toquen la punta del pan les va a quedar con poco jamón. Una vez habiendo terminado de sellar el pan vamos a proceder a trabajar con nuestros residuos de masa. Si aquí en este momento yo tengo los restantes de masa, las pedacitos de masa que había sobrado y pues los estoy haciendo tiritas y estoy preparándome para hacerle los adornos a este pan. Hay muchas formas de adornarlo, ustedes si quieren lo pueden dejar como un simple cilindro e igual va a saber genial, igual se va a ver bien pero yo los estoy poniendo en forma de X, voy a hacer dos X por así decirlo en la superficie de mi pan de jamón y van a ver cómo va a quedar que pues queda como de panadería. Si a la hora de manipular el pan de jamón o a la hora de haberlo cerrado notan que está algo irregular y que no quedó como un cilindro perfecto no se preocupen que después con las manos ustedes lo pueden ir acomodando y le pueden ir dando la forma que quieren. Hay muchas personas que hacen el pan de jamón sellado por los lados, por los bordes, pero a mí no me gusta porque cuando el pan de jamón se hornea se generan muchos vapores adentro, suelta mucho líquido por dentro y esto genera mucha presión que necesita escapar por algún lado. Por ende yo le dejo estos extremos abiertos y aparte le hago aberturas con un cuchillo o con un tenedor de esta forma. Si lo van a hacer, si van a hacer estos huequitos que yo les estoy haciendo, procuren hacerlo hasta el final, es decir, que el cuchillo llegue hasta el fondo del pan y cuando lo vayan a sacar ayúdense con sus dedos porque a veces ocurre que pinchan ciertas aceitunas o pinchan pasitas, se las traen y rompen el pan de jamón. Esto sí se los recomiendo muchísimo porque van a evitar que el pan de jamón se les rompa en el horneado, van a hacer que quede pues mucho más estético y pues en verdad les da ese toque de panadería ya que todos estos panes tienen estas linecitas. Una vez hayan terminado de hacer las linecitas, hacer los cortes, lo vamos a llevar a reposo cubierto de papel film por aproximadamente 90 minutos. Si ustedes igual vayan viendo el pan porque si está en un sitio muy cálido pues se va a fermentar más rápido, entonces puede ser de 60 a 90 minutos. Y ya nuestro pan de jamón está 100% leudado, ya terminaron los 90 minutos, lo vamos a llevar al horno por 30 minutos a 180 grados centígrados. Miren lo dorado que está y para darle un toque brilloso y extra lo estoy barnizando de mantequilla. Pero lamentablemente todo este conocimiento que te estoy dando no es gratis, tienes que suscribirte al canal si no estás suscrito y tienes que darle like al vídeo. Sí, recuérdate que este canal te da conocimientos que más ninguno te está dando, entonces ayuda a crecer a esta comunidad y asegúrate de no perderte de ninguna de mis recetas que van a estar muy buenas. Coméntame en la descripción si ya has probado el pan de jamón, si prepararías esta receta y con quién la prepararías. Ya eso fue todo por el día de hoy, espero les haya gustado esta receta de pan de jamón navideño venezolano. En verdad me esforcé mucho para que ustedes la puedan tener, este ha sido el mejor resultado que he tenido, entonces espero les haya gustado y nos vemos la próxima vez. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!